Sesión 66. Características de un club. Identificarán las características de un club. ¿Qué tal? ¡Qué bueno que ya están aquí! Hoy, junto con nuestros amigos, conoceremos la dinámica de un club. Empezaré diciéndoles que un club es una sociedad compuesta por un número variable de personas que se reúnen libremente para compartir aficiones de todo tipo. Generalmente, en los clubes se realizan actividades relacionadas con temas artísticos, literarios, políticos, filantrópicos y deportivos, entre otros. Además, se intercambian experiencias sobre acontecimientos relacionados con las actividades del club, que son de interés para sus integrantes. Cada club tiene características propias, de acuerdo a las actividades específicas que realiza. Sin embargo, independientemente de ello, todos nos brindan importantes beneficios. Algunos de ellos son, por ejemplo, La realización que experimentamos al participar y disfrutar de una actividad. El entretenimiento, ya que tenemos un lugar que nos permite romper con la rutina y participar en actividades colectivas que son de nuestro interés. La afiliación, ya que gracias a la convivencia con personas que comparten nuestros mismos intereses, fortalecemos lazos de amistad y de compañerismo. Y contribuye a nuestra autoaceptación a partir de la pertenencia a un grupo. Ahora bien, existen diversas modalidades de clubes, entre ellas, algunas que nos pueden ser muy útiles en nuestras sesiones de educación física. Por ejemplo, Los clubes de juegos modificados y recreativos. Los clubes de deportes recreativos. Los clubes de iniciación deportiva. Los clubes de expresión corporal. Los clubes de juegos tradicionales. Y los clubes de actividad libre. Veamos en qué consiste cada modalidad. Un club de juegos modificados y recreativos. Permite a los alumnos modificar sus reglas. Y adecuarlas a sus intereses y posibilidades de recursos materiales. Como el área de la que disponen para realizar sus actividades. Motivándolos a crear juegos nuevos. Sus propios juegos. El propósito de estos juegos. Es la diversión y la convivencia de los participantes. Algunos juegos modificados y recreativos son. Ring Ultimate. Indiaca. Tenis de matamoscas. Pase a gol. Y pies. Manos y algo más. Un club de deporte recreativo requiere que sus integrantes pongan en práctica al máximo sus habilidades físico-motrices. Ejemplos de este tipo de juegos son. El que mete el gol para. Volleyball con rebotes. Balón mano modificado. Y coladeritas. El objetivo de un club de iniciación deportiva es que sus integrantes se diviertan al mismo tiempo que desempeñan actividades motrices complejas que les permitan mejorar sus habilidades y superar las dificultades que enfrentan. Todo ello en medio de la emoción que causa el participar en circuitos de acción motriz rápida en torneos escolares. Un club de expresión corporal estimula el gusto por el juego, busca que sus integrantes disfruten con el movimiento y los ayuda para encontrar su propio lenguaje para moverse dentro de un clima de libertad. Esto constituye un reto, ya que promueve la superación de estereotipos y la formación integral de la persona. En estas actividades se practica la expresión rítmica y los bailes, como los bailes tradicionales, la danza moderna, el jazz y las tablas gimnásticas. Un club de juegos tradicionales busca rescatar aquellos juegos que a pesar de su dinámica actual, conservan parte de la historia y la cultura de nuestros antepasados. Y que se han transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Estos juegos son universales y tienen sus reglas bien establecidas, aunque algunas veces no las conocemos con detalle, lo que hace necesario realizar una investigación para establecerlas claramente. Por último, un club de actividad libre permite la convivencia a través de diversas prácticas, como la escultura, la pintura, la literatura o la cocina. Las reglas a seguir las establecen los mismos integrantes del club, aunque éstas deben ser sencillas para que la actividad se disfrute al máximo. Independientemente de su modalidad, un club debe tener un sistema de autoorganización de sus integrantes, quienes deben hacer un listado de actividades a desarrollar, ajustar las actividades a sus intereses y recursos disponibles y, de ser necesario, adaptarlas para llevarlas a cabo sin contratiempos. Participar de manera equitativa, con el fin de divertirse y pasar un buen rato, y no en función de un resultado como ganar o perder. Según su modalidad, los clubes nos permiten realizar las actividades que más nos agradan o llaman la atención. Adicionalmente, los clubes nos ofrecen beneficios físicos y emocionales, ya que contribuyen a desarrollar y fortalecer nuestras habilidades motrices mientras nos expresamos, nos divertimos y convivimos con personas que tienen los mismos intereses que nosotros a la hora de ocupar el tiempo libre.